Con el propósito de proteger, regenerar, concentrar las poblaciones de los recursos marinos, autoridad de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería suscribieron un convenio de cooperación con la Fundación Chito y Nenacafi para la creación de arrecifes artificiales en el Golfo de Fonseca. Y en este caso la instalación de arrecifes artificiales que servirán como estructuras posicionadas estratégicamente para proveer hábitat y refugio de diversas especies. Y ahí hablábamos solo de la fauna, o sea de los peces, pero también de la flora. También hay otras especies que se dan ahí, que sirven de alimento, de sustento y que forman parte de todos esos ecosistemas. En la zona sur hay aproximadamente 3.000 pescadores que todos los días salen a faenar, pero el Golfo de Fonseca en sí es un cuerpo de agua que no es muy dinámico y es un cuerpo de agua que tenemos que cuidar. El proyecto se desarrollará durante lo que resta del presente año. La Fundación Chito y Nenacafi ejecutará las actividades de socialización con autoridades locales, como Alcaldía de Amapala, La Naval, Empresa Nacional Portuaria y el Comité de Pescadores del Golfo de Fonseca. La conservación del medio ambiente en la zona sur en general, así como el mejoramiento del nivel de sus habitantes, ha sido una preocupación constante para nosotros y para la Fundación a través de los años. Los pescadores del Golfo de Fonseca, como ustedes pudieron ver en el video, siempre se han quejado en los últimos años de la falta de actividad pesquera en la zona y por eso es que estamos aquí. Con el aumento de las actividades en el mar, los arrecifes naturales han sufrido deterioro, se encuentran bajo gran presión y en algunos casos amenazados por el uso y la explotación excesiva de lo que es la actividad pesquera. La capacidad de que se reproduzcan estos peces y la actividad pesquera en la zona sur es muy lenta, por lo que queremos con estos arrecifes apoyar y acelerar esto. Los arrecifes artificiales son estructuras sumergidas, construidas o colocadas deliberadamente en el lecho del mar, a fin de imitar algunas de las funciones de los arrecifes naturales, como proteger, regenerar e incrementar las poblaciones de los recursos marinos, situación que beneficiará a la población de esta zona. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó José Varela.